Oh, 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 oh! Van a hacer que ustedes salieran tarde, ¿la no nos apetece? ¿Pueden? ¿Sí? Sí. Además le tienes que dar algo que le vamos a dar a ustedes. Venga, venga, venga. Simplemente vamos a llegar. Vamos, vamos a hacer que ustedes salieran de la universidad. Chava, carna, gracias por tu trabajo, apetece la alegría, sonríe. Sonríe, va a ser una pregunta. ¿Cómo es? ¡Aquí es! Vamos a grabar una cosa rápida. mira y en 12 años cuando no te sonríe todos los días para que se sonríe gracias cosas que tú dices gracias gracias hola muchas gracias por todo el trabajo gracias de verdad es muy amable Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Yo no quiero... Te ríes bastante. Te ríes bastante. Te ríes bastante. Te ríes. Te ríes. ¡Galito!